Hola, soy Juan Parra, responsable del área deportiva de la Fundación y de su proyecto Betis Academy. Y utilizamos este vídeo para enseñaros las instalaciones que tenemos en Betis Academy, en el club en general, para los entrenamientos y visitas de nuestros jugadores de nuestras academias y proyectos internacionales y nacionales. Os vamos a mostrar tanto la ciudad deportiva, el estadio por dentro, los campos anexos e incluso el hotel, que son todas nuestras instalaciones de primer nivel que tenemos para afrontar estos entrenamientos y estas visitas de todos nuestros jugadores. Así que lo mostramos ahora. Bueno, aquí tenemos al estadio Benito de Villamarín, eso no hace falta ni que lo presentemos. Esta es la casa de todos los betis, aquí vienen cada fin de semana más de 50.000 personas a ver al Betis. Bueno, este estadio también será visitado por todos los niños y los futbolistas que nos visitan. Obviamente es un lugar que todo el mundo quiere visitar porque es un campo precioso. Los futbolistas que nos visitan, vendrán, visitarán los vestuarios, vendrán aquí al césped, las gradas, el palco. O sea, que visitarán, hacer una visita guiada por nuestro estadio. Y bueno, es el diamante que tenemos porque es un lugar siempre deseado por todos los jugadores que nos vienen. Así que bueno, este es el estadio y el estadio Benito de Villamarín del Real Betis Balompié. Bueno, este es uno de los campos de entrenamiento de la ciudad deportiva. Estamos en la ciudad deportiva Luis del Sol, la ciudad deportiva del Betis. En este campo, que es de fútbol 11, entrenan todas las categorías inferiores del club, desde división de honor a pie abajo. Así que este es uno de los campos donde nuestros chicos, cada vez que vengan de nuestras academias, nuestros proyectos, entrenarán. Así que bueno, es un campo de primer nivel con un montón de características que nos suman a la hora de poder desarrollar los entrenamientos de la manera más óptima y cumpliendo con nuestra metodología. Y bueno, aquí lo tenemos. Es uno de los campos de la ciudad deportiva. Bueno, este es otro campo de la ciudad deportiva. Es un campo de fútbol 7, más pequeñito. Es el campo número 4. Aquí también entrenan todas nuestras categorías inferiores. Muchas veces hacen entrenamiento específico para porteros o de tecnificación. Ahora incluso empieza un entrenamiento. Bueno, es un campo que nos da muchas cosas porque a diferencia de este campo grande, sus características y su dimensión nos dan posibilidades de poder hacer otro tipo de entrenamiento. Así que es otro campo más que tenemos, que también es un campo donde entren nuestros jugadores de diferentes academias. Bueno, y aquí está para nosotros. Bueno, aquí tenemos uno de los campos, de los dos campos que hay de césped natural. Aquí es donde entrenan el primer equipo y el Betis Deportivo. Bueno, son campos de primer nivel. Aquí es donde entrenan nuestro primer equipo, de primera división. Es verdad que este campo se usa exclusivamente para el primer equipo y el Betis Deportivo. Pero bueno, lo mostramos porque veamos que está en el mismo entorno, en el mismo complejo deportivo de la ciudad deportiva. Se encuentra ese campo también, que es uno de los dos campos de césped natural que hay. Y bueno, como veis, la calidad del césped y el ambiente que se vive es magnífico. Bueno, y aquí tenemos el Hotel Al-Ándalus. Es el hotel oficial del club. Está a escasos metros del estadio. Y aquí es donde se alojan nuestros futbolistas. Cada vez que nos vienen todos los futbolistas de Betis Academy, se quedan aquí en el hotel. Es muy útil y muy fácil porque está muy cerca de la ciudad deportiva y muy cerca del estadio. Como digo, la calidad del hotel es premium porque es el hotel oficial donde se quedan los futbolistas del primer equipo cuando juegan aquí de local. Bueno, por lo tanto, está a disposición nuestra y es el alojamiento, el sitio de alojamiento de los futbolistas. Así que nada, como vemos, es un hotel de primer nivel, como digo, muy cercano a todos nuestros lugares y perfecto para nuestras ocasiones. Bueno, aquí tenemos otro estadio, otro campo que utilizamos para todas las actividades relacionadas con nuestra Betis Academy. Esto es una universidad, la Universidad Pablo Lavide. Estamos en un entorno muy sano para practicar el futbol. Como vemos, esto está rodeado de árboles, no tiene carreteras cerca, no tiene ruido. Tenemos otro campo ahí arriba. Y, bueno, aquí es donde se desarrollan todos los entrenamientos de la Escuela Betis y de otras secciones del club. Al final, todos los equipos que no cabemos allí en la ciudad deportiva hacen parte de entrenamientos aquí en la universidad. Y, por tanto, este es otro campo auxiliar que tenemos que se va a utilizar para estos entrenamientos. Y que, bueno, que muchos de los equipos de los jugadores que nos visitan practican aquí sus entrenamientos. Como digo, son campos de primer nivel, con material que tenemos ahí de primer nivel en nuestra caracola. El campo está fantástico, o sea, que es un sitio adecuado para practicar el futbol y así se lleva haciendo durante años.